Por tu amor Por tu amor Por tu amor No se acercerá No se acercerá Y a verte un minuto Y que me amaste Maldita el momento Y a verte amarte Y a verte amarte Maldita el momento Y a verte amarte Maldita el momento Maldita el momento Por tu amor Por tu amor No se que será No se que será Este dolor Maldita el amor 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 Vuelves una bellecita Pasito, 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 chévere Pasito, 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 chévere Pasito, 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 chévere Chévere, 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 chévere Dale, adelante, genio, el pasito de genio Genio del escenario El pasito El obrito, 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 obrito Eso, eso, eso Zapatá, 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 zapatá Unida más, unida más Zapatá, zapatá Chévere 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 Con cariño para San Marcos El de San Marcos Tú ven Saludos para la familia ¡Venga! ¡Como! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Como! ¡Como! Ya se viene, se viene, se viene, se viene Se me viene, se me viene, se me viene, se me viene la alegría, la alegría, la alegría La muerte va a salir así, así, la muerte va a salir así Bailando, bailando, bailando es así ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete!